¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Es la Halloween Cup y liberamos al equipo cerdo, al equipo del terror. Tú lo ves y te tiemblan las chichitas. Tirani Tarzado con el básico de antiaéreo. Gardevoir Obscuro con el básico de confusión. Y para rematar, Granbull con Encanto. Hasta ahí todo normal, ahí la única cosa extraña sería confusión en Gardevoir para no quedarnos tan encerrados contra los venenos. Y la poderosa llamarada en Tirani Tarz, que lamentablemente, les aviso de una vena, no la vamos a conectar. Les voy a poner dos sets, porque si les dejo uno, el video sería de esos video express. Y no, creo que lo vale. En serio, todo lo que hizo esta tercia. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Va a entrar Jellicen para recibir el triturar de Tirani Tarleva. Bajamos la defensa. Ambos entrenadores caemos al mismo tiempo. Su Umbreon está más para allá que para acá. Esperamos un poquito. Entramos con el Gardevoir. Termina saliendo Nintel Salola. No será Encanto, pero la confusión, de todas formas, le sigue pegando demasiado. Metemos a Granbull. Le guardamos el último escudito para cubrir la Meteorobola. La Psicocarga, el Brillo Mágico, lo que nos quiera aventar. Será una Meteorobola. Lo bajamos a Solo Charm. Y a Lumion. Ya, lo rematamos. Granbull, cumpliste tu función. Vamos a ver el siguiente match. Tirani Tarz contra Obstagoon. Débiles por 4. El básico de contraataque. Agarramos y decimos, Matitas, ¿pa' qué las queremos? Mugren Ayatic, por favor, déjame hacer mi cambio. Entramos con Gardevoir y él nos desfijó que llevamos confusión. Avienta a su Tentacruel que llega más rápido a la Bomba Ácida que nosotros al sincroruido. Ya, ni modo. Nos sirve de todas formas el hecho de que dos movimientos cargados se aventaron, ¿no? Para que avance la ventanita del reloj. Vamos a ser pacientes, esperar un poco. Terminamos entrando con Tiranitar. Ahí dejó de tapear a propósito. Esperando que lance un cargado que siga avanzando el reloj. Y más que nada esto, gente. Que se fuera por la Bomba Ácida y no por el escaldar. Metemos a Granbull contra Obstagoon contra Toxicrow. ¿A cuál de los dos vas a cubrir Juanchito a Toxicrow? Sea Bomba Fango, Bomba Lodo. Es el que más daño nos puede hacer. Debido a que Obstagoon no tiene la energía para un hiperrayo. No tiene tampoco para una onda tóxica. Entonces, si nos iban a lanzar algo, era esto. Obstrucción, tajo cruzado o en su defecto, tajo umbrío. Se potenció la defensa bajo la nuestra. Pero de todas formas, el Granbull ya lo dejó a rango de Antiaéreo para Tiranitar. Que con ello nos da la segunda victoria. Tercera partida, Tiranitar contra Marowak. Alola, Antiaéreo contra Girofuego. Súper eficaz contra daño resistido. Pobre Marowak. Termina entrando Nidoqueen. Me voy por el triturar. A ver si en una de esas le bajamos la defensa. No pasa, no sucede. Pero vaya que le quitamos el escudo. Entramos con Gardevoir. La puya nociva que ya nos dejó a mitad de vida. El colbillo veneno lo cubrimos. La confusión que borró en un 2x3 a Nidoqueen. Regresa Marowak. No quiero que me vaya a farmear. No sin antes al menos quitarle el último escudito. No pasó. Todo dejó morir al Marowak apostándole todo a su Ninthel. Salola. ¡Duelo de cerdos, gente! ¡Oin, oin! ¡A ver qué charme! ¡A más loco! El Ninthel termina llevándose la delantera. Pero ya con Tiranitar entró el antiaéreo. Cubrimos la meteorobola. Y al pobrecillo lo dejamos con su escudillo. Cuarto combate Tiranitar contra Armaldo. ¡Sí, gente! Un Armaldo Shadow que tiene el básico de corte furia. Y si no estoy mal, también el cargado de Aquacola. Igual aprende Veneno X y Pedrada. Creo que solo aprende esos tres movimientos. Hace el cambio a Binazor. Cubriendo una vez la planta feroz. Lo bajamos con el Gardevoir. Regresa Armaldo que carga muy, muy rápido el Veneno X. No lo pudimos tanquear. Y voy a preservar a Tiranitar. Aquí esperamos un poquitín meter a Grambul sabiendo que es Sada que resistimos el corte furia. Para no recibir tanto daño de Tiranitar. Pero sin duda me hubiera gustado entrar con el Tiranosaurio. Porque ahí a ese Viper le acabamos de dar toda la energía del mundo. Me la juega que es Colmillo Veneno y no triturar. Le atinamos. Cubrimos el segundo. Venga Tiranitar, fírmala por lo que más quieras. A solo a básicos, a solo a antiaéreo. No puede ser. No de la contest. A un PS de vida se quedó el Seviper vivito y coleando. Vaya que le dan de comer. Pasemos al quinto match. Tiranitar contra Ninetale. Yo supuse que estaba ocupando el básico de nieve polvo. Y por eso hizo el cambio así sumamente rápido. Entra con... Con... Granbull iba a decir. Entra con Umbreon. Yo me tardé en el cambio. Esperamos a que lance una última base a Tiranitar. Lanzara lo que nos lanzara. Tiranitar resiste todo lo que pueda aventar Umbreon. Metemos a Granbull ahora sí. Recibiendo otra última base. Entra con Ninetales. Y oh sorpresa. Siempre sí llevaba encanto. Entonces no sé muy bien por qué el cambio. Ahí le volamos el escudo con el abocajarro. Quizá pude haber aventado triturar. Pero iba a ser arriesgada la jugada. Regresamos con Tiranitar. Tiranitar se sale... ¿Sale Jellicen? Sí, ¿verdad? Sí. Jellicen. Le bajamos la defensa. Le quitamos el escudo. Ya tiene el rayo. Burbuja. Aunque no sea el cargado con más punch de toda la historia. Tenemos que cubrir. Es Tiranitar sado. Este equipo es muy frágil. Pero es que todo el poder que te hacen a solo básico. Si tú quieres un team. Ya sea para ganar o perder rápido. Este es el que deberías llevar. Y si no... No sé. En vez de Grambul. Si no te gustó Maguire Obscuro. Pero con colmillo ignio. Le guardamos el escudito a Tiranitar para la Meteorobola. Se había colado otra vez un básico de antiaéreo. Que termina por darnos la última victoria del set. Ah, pensaba que era... Ya ni sé qué combate es. Pero ya. Ya, ya. Fue el primer set. Después de mi traje un poquito. Vayamos al segundo. Logramos un 4 a 1. A ver cómo nos va en este. Quilfix de Hisui contra Tiranitar. La Coacola. Toda la vida que nos quitó. Ya la segunda la tenemos que cubrir. Las buenas noticias. El Quilfix ya estaría a rango del Triturar. Hace el cambio a Wisin de Galar. Como que buscando recibir el movimiento. Nosotros muy atentos. Busos, busos, caperuzos. Metemos a Gardevoir con confusión. Oh, sorpresa. Veneno. Toma la que un nada te está bajando. Quizá ya no tengamos escudo. Él tiene 2. Pero tenemos... Tenemos un Gardevoir. Tenemos un gran bolsado. Cuidadito. Termina saliendo Ninthel. Salona con el básico de Nieve Polvo. Directamente voy por la bola sombra. Nada más que se da un poquito la animación. Cubre. Como que se queda algo pegado. Pareciera que esto fue prioridad. Contra el Sincroruido. Que es su ataque Legacy. Su ataque de día de la comunidad. Ya le volamos el último escudo. El Quilfix. Que está nada de caer. Diría que a un básico. Sea antiaéreo. Sea encanto. Entramos con Granbull. Para dejar a Ninthels a rango del triturar de nuestro Tiranitar. No lo vio venir. Y el Quilfix por ahí. Termina bajando al Tiranosaurio. Pero ya no lo quiere. Intentar. Le tiebla a las chichitas. Agarra y dice patitas. ¿Para qué las queremos? Vayamos al séptimo. Séptima. Séptima partida. ¿No? Del video. Otro Obstagoon que tenemos. Volvemos a hacer el cambio. Seguro a Gardevoir. Ahora nos responde con una Nido Queen. Tan solo vean la vida que ya le quitamos con la confusión. Cubrim. Esperando bajarla. Y no gente. Escudo mal invertido. Tenemos la desventaja del cambio. Tenemos la desventaja de los escuritos. Está complicado. Todo a Granbull. Dependemos de ti. Por favor. Por favor Granbull. Que tú puedes. Hizo seis básicos. Podría ser una bomba. Lodo. Cubrimos. Le atiramos al cargado. Gretion que no puede llegar siquiera a un triturar. Regresa con Obstagoon. Por ahí me estoy quedando. A ver si lo podemos. Podemos ayudar a Tiranitar a bajar a Obstagoon con los antiaéreos. Pero. Obstrucción fatal. Error. El Tiranitar se quedó en la banca. Con solo dos Pokés. Un Gardevoir. Un Granbull. Ganamos. Vayamos a otro combate. Ahora contra Toxapex. Gracias a nuestro tipo Roca resistimos esa puya nociva. No tanto la Salmuera. O sea esa sí nos pega súper eficaz. Por lo mismo. Por ser Roca. So. Cubrimos. Al final se ve. Se ve lo tanque que es el Toxapex. O sea. Sí le estamos quitando bastante vida con el antiaéreo. Pero no como a mí me gustaría. Verán que encima en la carrera me gana. Tengo que cubrir la segunda Salmuera. ¿Qué vas a hacer Juanchito? Guardarme un triturar. Intentar bajar a Toxapex con Gardevoir. Pero mugre. Cosa como aguanta. Como tanquea. Ay. Condenado con un PS de vida. Pudo llegar a la Salmuera. No nos dará la vida para poder llegar a un sincrorruido. A una bola sombra. Ya ni modo. Polainas. Juanchito. Entra a Frostlass. Regresamos con Tiranitar. Le quitamos el escudo con el triturar. Ya estaba diciendo. Ya valió. Todo perdido. Perderijillo. Pero. Jojojo. ¿A quién tenemos por acá? A Sumeril. Que a menos de que tenga Hidrobomba. Granbull podría intentar bajarlo a básicos. Depende mucho que movimiento nos vaya a lanzar. Se va por la carantoña. Oh querido Granbull. Lorde los lores. Lo baja. Tenemos un PS de vida. Y encima nos dejó con la energía. Para poder lanzar el triturar. No íbamos a perderla. Una prioridad. Y de una forma increíble. De una forma bárbara. Ganamos. Otra partida. Tiranitar contra Jellicen. A ver qué básico tiene. El de infortunio. Porque hay uno que otro lo está ocupando con el básico de burbuja. Tiene sentido. En un meta donde te puedes encontrar tantos siniestros. Pues para no quedarte tan encerrado. ¿No? Burbuja. Rayo hielo. Que se yo. Se fue por el rayo burbuja. Yo lanzo. Yo lanzo el triturar. No. No lo cubrió. Quizá pensó que iba a sobrevivir. Entra con Scrafty. Con solo abrir. Para cerrar los ojos. El Tiranitar ya no está en este mundo. Pero tras una serie de cambios. Después de meter a Granbull contra Scrafty. Terminamos con Gardevoir. Y esa confusión frente al anido. Vamos a cubrir todo todillo. La misión de Gardevoir es debilitar al anido. Y ya Granbull a solo encanto. Sabiendo que le pega super eficaz por 4 a Scrafty. Debería estar de maravilla. No hubo necesidad de quitarle algún escudo. Recibimos el puño incremento. Aunque hubiera sido juego sucio. Así nos hubiera pegado un poquito más. Pero no tanto. Por acá pantalla en negro. Que creo que esta fue la partida. Que medio se bulleó al final. Eh sí. No sé. No entendí muy bien por qué se tardó tanto la animación. Pero al final vamos al último match del video. Tiranitar contra Drifling. Hace el cambio a Sumeril. Yo meto a Granbull. Que para ser honestos. Me equivoqué en el cambio. Debí meter a Gardevoir. Ya que es tipo psíquico. Contra un fantasma. Es lo peorcito que teníamos para enfrentar al globo. Empatamos la prioridad contra su segundo rayo hielo. El primero lo cubrimos. Me voy por el Triturar. Vaya que lo cubre. Quiere pelear por el cambio. Cueste lo que cueste. Pero nosotros no le vamos a dar chance. No lo vamos a dejar. No importa que quememos los escudos. Con un equipo bastante frágil. Ya hemos visto que demuestran grandes cosas. Regresa el Drifling. Para cubrir el Triturar de Granbull. Me quiere farmear. Y lo va a lograr. Quedándose con un PS de vida. Hizo lo que quiso el Drifling. Entro con Gardevoir. Para enfrentar a Skabalier. Ya estaba mentando madre. Ya estaba maldiciendo a todos. Dije Megacuerno y a Mimir. Bucos taladradora gente. Somos hadas psíquicos. Resistimos doble. El básico de contraataque. Esto nos permite poder llegar a la bola sombra. Conectarla. Despachar a Skabalier. Y todo depende de que Tiranitar pueda soportar la bola sombra. Termina siendo viento y hielo. Que lo tanquea como un campeón. Quién sabe. Quién sabe si la bola sombra la hubiéramos aguantado. Que ok. Es resistido. Aquí se vuelve a buguear. Me había dado un 3 a 2. Ya estaba preocupado. Pero terminó siendo un 5 a 0 zapatero. Muy chulo. Muy rico. Muy hermoso. La bola sombra. Yo sé que es resistida por parte de Tiranitar Obscuro. Pero aún así sigue pegando mucho más que un viento hielo. Y con lo que nos hizo el cargado que lanzó Drifling. Quizá una de dos cosas. O la aguantamos a las justitas. O simplemente nos one shoteaba. Pero bueno entrenadores. Esto ha sido todo. Si les gustó. Dele like. Compártalo. No olviden suscribirse. Nos vemos. Y hasta la próxima.